Información desde Apurima con Annali Andrade. Annali, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Yo, Ana, buenas tardes. Directo en directo. Pobladores que vienen protestando contra el gobierno de Dina Boluarte impiden el paso de vehículos en la vía nacional que comunica la provincia de Andahuaylas con la provincia de Chincheros. Asimismo, estas dos provincias con la región Ayacucho, informó la Policía Nacional. Tras el impedimento a estas horas, varios vehículos como buses interprovinciales se encuentran varados en la carretera. Son cerca de 500 pobladores quienes también se movilizan por las diferentes arterias de la ciudad con carteles y banderolas en mano pidiendo el cierre del Congreso y que se convoquen a nuevas elecciones. Motivo por esto, los negocios del centro de la ciudad, por temor, se vieron obligados también a cerrar sus locales. Desde Apurima, directo en directo, RPT.